Hola amigos, ¿verdad? Ustedes estoy aquí en los portales de la ciudad de Páscuaro, Michoacán. Venir a una ciudad como esta, amigos, es llenarte de tradición, de cultura, de entusiasmo, de artesanías como estas, miren, que son bordados en punto de cruz y se destacan las flores, también las bolsas, en fin, sombreritos de aquí de la región del lago, es decir, de ahí de Jaracuaro, y miren la gente, aprovecha para venir aquí a descansar un rato, a tomarse un refresco, algo otros a comer, las personas venden sus productos, en fin, golosinas, ¿qué más les puedo decir, amigos? Y quiero comentarles que uno de los atractivos principales de esta ciudad es precisamente la arquitectura. Vean ustedes, estas construcciones datan de la época colonial, y pueden aparecer ustedes que son ventanas muy largas, los techos son de teja y de madera, los puntales, las vigas, en fin, para formar lo que es, lo que se llama un tapanco, pues, para proteger del polvo que no caiga adentro, en fin, o guardar incluso como almacén. Y en todos estos lugares ya se han establecido negocios, de tal forma que esta ciudad se ha convertido en un atractivo, en un punto principal y un lugar obligado para que ustedes vengan a conocer Michoacán, y decir que si ustedes vienen a Michoacán y no vienen, no pasan aquí a Páscuaro, a disfrutar de las ricas nieves, para allá vamos, de la buena comida tradicional, pues entonces no conocen, no conocen Páscuaro, ¿verdad? No lo conocen. ¿Por qué? Porque, miren, Páscuaro nos ofrece eso y muchísimos más. Y Michoacán, Michoacán, de veras, con el respeto que merece mi país, Michoacán, pues, ese está más hermoso, ese que nos ofrece más cultura, más tradiciones, más fiestas, el pueblo más fiestero, pues, ¿cuál es? Patambán, ya lo saben, amigos. Y la gente, miren, en lo cotidiano viene a divertirse aquí. Y, ¿qué hace? Asombrear, ahí están asombreando, miren, y el fe es que no raja, el fe es que no raja. Y miren, la gente, dale su tarjeta ahí, por favor. Y la gente no raja, los niños vienen a pasearse en los caballitos, y también la gente viene a disfrutar de sus nieves, ¿eh? Vamos allá, porque, miren, las nieves son una de las tradiciones que aquí nos ofrece esta ciudad. Se llama Nieves de Garrafa, y se ven acá en el portal Poniente. Voy a ir para allá, para que ustedes vean, amigos, y compartirles esta tradición de las nieves de garrafa, aquí en los portales de la Plaza Vasco de Quiroga, en Páscuaro, Michoacán. Y ya casi nos vamos acercando, y son muchos los lugares, muchos los puestos que hay de nieves de garrafa. A ver, miren, ahí está. Las hay de... A ver, los nombres, 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 nombres. Un lugar de la lista. Y esas que tenemos aquí son las nieves... ¿Debería? ¿Debería qué? La Pacanda. Tiene el nombre de una de las islas aquí, del lago de Páscuaro. Y vamos a ver... A ver... ¿Reina, me das una nieve? ¿O dónde se piden? Aquí mismo, sale. Ya dijiste. Vamos a ver. Vamos a reaccionar... Acerca de una nieve de esas de garrafa. Bueno, vamos a compartir con ustedes todo esto, amigos. Ya lo sabía, estamos en el cotidiano 399 en YouTube y en el cotidiano de Facebook. Saludos a los efectos. Vamos a hacer un paréntesis.